Bueno, van a ser en promedio 10 peleas, las que serán previas a la esterada de Yoni. Y hablando del costo, como ya hemos dicho anteriormente, el presidente municipal, el presidente Fernando Zamora Morales, siempre reiterando y reiterando el comportamiento con el deporte de los ingenios y los deportistas, pues esta función, esta gran parte de Bogus no va a tener costo para el auditorio, para el público, va a ser totalmente gratuita. Simplemente habremos de dar a conocer algunas mecánicas para que puedan obtener sus colegios. Pero reiterarles que el director comunista de esta administración es que el deporte que llega a Toluca no puede ser. Carlos, tenemos Molina. No tenemos aún confirmado el rival. También, oportunamente, ya sea a través de un sitio, a través de sus redes sociales y con la cartelera oficial, obviamente, daremos a conocer todos los pormenores de la región. Entonces, lo que se está confirmado es el rival de Yonis, que es Martin, es un cortoamericano, de 30 años, con 29 peleas ganadas y defendidas. Es un tipo que, obviamente, sabe lo que es de los campeonatos internacionales. Así que, digo, la dificultad que le representa a Yonis para una pelea de este tipo, porque no hay cualquier cosa, ya hablando de un rival de interno. Bueno, buenas tardes, para Yonis, ¿qué tantas posibilidades, qué tan factible es que esta pelea con Chris Martin sea la de sala, el último estalón para volver a usar un título absoluto? Y, bueno, ahora estamos teniendo el superpunto, el superploma. ¿Buscarías algún campeonato a todos en esta definición? Fíjate que es muy importante esta pelea, ya que desde los luchadores existe la posibilidad de poder regresar en el mes de septiembre a Las Veras. Es una pelea muy interesante y muy importante para mí. Pero ahora no podemos adelantar nada, ¿no? No podemos tratar de esta pelea, pero sí de esta pelea depende de él. Así que poder enfrentar a un gran peleador o hacer una pelea de título de punto en el mes de septiembre. ¿Pero te mantendrías en el superploma? Pues sí, el superploma, pero si tiene la pelea de título del mundo, el ploma, igual manera la agarraría. ¿Y qué tanto conoces del rival de Chris Martin? Digo, chocando un poco su historial, empezó muy bien, pero ha perdido cinco de sus últimas siete peleas. ¿Qué rival es tan buen si no da el cohesiado? Fíjate que es un peleador, sí, ya tiene la experiencia, ha enfrentado a grandes peleadores. Llevan nada más una pelea de pelea por Scott, quiere decir que es un peleador que aguanta también el castigo. Es un peleador que boxea arriba del rey, que se dificulta, pero nosotros lo estamos preparando intensamente, ¿no? Porque queremos una pelea de título de punto este año o una pelea importante, y yo creo que él no va a ser el resultado para poderlo volver. Vemos que también está aquí Edgar, en torno a Tito Rosano, los poder platicando de tu pelea. ¿O sabes algo bien? El rival que estábamos a firmarse, no sé si ya lo tiene en la empresa, íbamos a platicarlo ante la empresa para ver qué viene, y ver si se hace la pelea para el inicio. En cuanto a tu pelea anterior, por ahí hubo un problema y hacer algo, ¿tú cómo te expresas eso? Solamente puedo decir que fue un error de que no escucharon la campana, al parecer todo el rey fue lo que no escuchó en la campana. La pelea se dio así, y los únicos afectados son los del público que realmente estaba muy bien en la pelea. Están metidos en la pelea, lo único que puedo decir que fue un pequeño, un gran error, porque la pelea estaba muy buena. Gracias. Carlos, un buen ritmo aquí peleando en México. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan cerca te sientes de un título mundial en estos momentos? Sí, está muy bien, me siento, esta es mi tercera pelea este año, y me siento sintiendo más, no estoy perdiendo la distancia, me siento sintiendo fuerte, más rápido, y queremos dar una mejor pelea este año, y para este año estamos para regresar a los campeonatos mundiales. Juan José, ¿cuántas peleas de campeonato mundial se hicieron el año pasado en el Estado de México? ¿Y tienes una predicción de cuántas podría haber este año? El año pasado tuvimos 48 peleas en todo lo que fue la geografía estatal, de las cuales nos hizo el favor de contar con grandes empresas, promotoras, estrellas, producciones del pueblo, la cual llevó a cabo siete funciones de corte internacional en la primera disputa de campeonatos. Este año esperamos superar este tipo de funciones, porque además este año ya empezamos a trabajar algunos títulos de la FECOMBOX, y en fechas próximas vamos a anunciar que vamos a empezar con los campeonatos estatales, que estamos en pláticas con algunos patrocinadores para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, proyectamos que este año hagamos un total de 60 y 70 peleas de equipo profesional en el Estado. Gracias. Igualmente agradecemos su paciencia y agradecemos a nuestros invitados del presidio. Que tengan un buen interés de tarde, si no, es el favor de la asesorista, señora, del lado del presidio, por favor. Gracias, doctor.